Muy buenas a todos y bienvenidos a SvPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rayman Adventures En el que nos encontramos en nuestra aventura Número 7 ya 7 vídeos llevo solo? Que poco, no? Bueno, vamos a darle A nuestro nivel de golpes Mamporros y cachetadas Y luchar hasta el final, 420 Voy a llevarme a mis dos amiguitos Rojitos Es a ver si los voy a alimentar a los dos Vale Ahí va, si si, ven ven No te vayas, hombre Y vamos a pegarlos a estos Bichitos lilas A ver si soy capaz de llegar a la anilla Hop Uy, bo Ah mira, le he dado en la cabeza Estupendo Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Como subo esto ahí? Por aquí, por aquí Salto y hop Uy, bo No me esperaba eso Eso no me lo esperaba Perfecto Bien, 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 bien Uy, bo Uno azul gigante Espero que seamos amigos Ahí va A ver si Toma Va, solo era un golpe Y ya está Estupendo Venga, venga Muslitos, bien Muslitos, bien 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 Más gemas Y más gemas Estupendo Los niveles de golpes van bien, eh Sí, sí, sí El siguiente es el de Looms 400 Voy a Sí Voy a alimentarlos a todos Vale ¡Hombre! El famoso cerdo Ah, vale, vale, vale Pensaba que Pensaba que se podía ir para adelante o para atrás Pero no, no Si aunque vayamos Para arriba o para abajo Solo podemos Solo podemos saltar encima del cerdito volador Bien Bien, bien, bien De momento ya tenemos asegurado un muslito de pollo Bien, bien Bien Cuantos más amiguitos elefantitos tengamos Más grande es el circulito Por lo que más Looms Obviamente tendremos la capacidad de atraer Bien, bien, bien Bien A ver si conseguimos Hacerlos todos De momento parece que sí, eh ¡Op! ¡Oi bo! ¡Oi bo! Recoge dos mil Looms usando aspiradores Me he quedado sin unos cuantos ahí Es un tornado el logro Ay, me he quedado sin ¡Me he quedado sin dos Looms! ¡Cachís! La más serena Bueno, no sé si llegaremos al final ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos llegado al final! ¡Bien! ¡Uf! Pensaba que no Pero sí ¡Bien! Bien Vale, tenemos otro de golpes Te parece muy difícil Y otro de Looms Pero antes vamos a ver el trofeo que nos dan Es un tornado Dos mil Looms y cinco trocitos de carne Bien, tenemos dieciséis Estupendo Entonces vamos a irnos Vamos a hacer uno más de Looms Ya que estamos Aprovechando que tenemos trocitos de carne Vamos a darle Trescientos cincuenta Vale Vamos a dárselos de nuevo a los tres Bien Bien, ahora sí Vamos a empezar ¡Hombre! ¡Cerdo! ¡Uy va! Espérate que me he dejado Es que me los dejo aquí No puede ser Cerdo ¡Uy va! Está como... ¡Uy va! ¡Uy, qué susto! ¡Ay! ¡Uy voy! ¡Uy voy! ¡Uy voy! Bueno, vamos a hacerlo con calma Bien ¡Uy voy! ¡Que me dejo! ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 Vuelve atrás Me he dejado Vale Me obliga el país Este cerdito A ver A ver A ver Amigo cerdo Amigo cerdo ¡Exacto! Bien Eso Bien No sé qué diferencia hay entre los looms Oye Estos cerdos van como les da la... ¡Eh! 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 He visto una moneda Hola ¿Cómo subo? ¡¿Cómo subo?! No puedo subir No puedo subir ¿En serio? ¿En serio? Acabo de perder Una moneda ¡Wow! Pero... A ver, a ver Es que esto va tan deprisa Que es imposible Aceptar aquí Ahora No sé si sigamos ¿Eh? ¿Cuánto eran? ¿No eran 400 y pico? Joder, ahora aquí no salgo ¿Eh? A ver ¡Ay! ¡Ay! Por el amor de Dios Pero a ver ¿Qué estamos haciendo, Rayman? Sube aquí Sube aquí Sube ahí Yo quería ir para otro lado ¡Ay! 350 puede ser ¡Sí! 350 ¡Cachis! Ha ido demasiado deprisa No me esperaba eso Para nada me lo esperaba Vamos a hacer uno de golpecitos También Hasta la lucha hasta el final Y... ¡Uy! 325 Vale Voy a darle de comer A mis amiguitos rojos En este caso a los dos Porque no me pierdo ni un pelo Así que Vamos a Empezar ¿Pero qué hago? ¿No veis lo que digo? Si es que Ya estamos empezando muy mal Estamos empezando muy mal Muy mal estamos empezando O sea, esto es una carrera Se supone que no me tiene que dar La... No me tiene que dar La lava Que tengo ¡Quemándome el culo! ¡Hop! ¡Ay! Que no sé cómo Tengo que ir para el otro lado Esto está siendo como muy difícil ¿No? Las criaturas esperadoras ¿Qué? Sí, eso ya lo sé ¿Qué me estás contando? Vale Pero el problema es O sea, es que aquí me quedo clavado O sea, ahí no puedo subir Y aquí tampoco puedo subir O sea, que no es posible Quiero decir Que hay algo que falla, ¿eh? Amigos Un señor y un arañazo Esto es 10 enemigos Con criaturas protectoras Vale, vamos a volver a hacerlo Porque es que no Tac, tac, tac Ahí Aquí Es que aquí me quedo clavado No llego a entender muy bien A ver, una más Por favor Ta, ta, ta Pero es que a ver No da tiempo de subir No da tiempo de subir A lo mejor se queda Eso yo muy malo Pero yo también puedo ir Vale, paso Si no sale algo Dejadlo Lección importante Que aprenderéis en la vida Bueno, no Hacedlo unas cuantas veces Si no sale Entonces luego dejarlo Ni un arañazo Vale, 5 más de carne Bueno, mejor Bien, bien Que me vayan dando carne Que eso me gusta Y nada Vamos a hacer nuestro web Repito Aventura terminada Y vamos a crear Una nueva criatura Usando esto Elixir Que me han dado Vamos a terminarlo Ahora por 92 Perfecto Vamos a ver Que criatura Sorprendente nos espera Un punky Un punky Lava Los carboncetes Como mola Como mola Y venga Vamos a crecer Nuestra plantita Una más ¿No? Si Uy va Bien 10 gemas Estupendo Vale, de carboncetes Hay 3 solo Achus Achus ¿Sabías que nos encanta Tocar música? Dinos cuando empezamos Y no paramos Hasta que nos lo pidas ¿Qué me estás diciendo? A ver ¿Dónde están? Vamos a darles de comer A ver Ah, que le hacemos cosquillas Vale, vale O sea, le pulsamos Y vamos haciendo circulitos O hacemos clics Vale Aquí, música Aquí a la izquierda 4, 3, 2, 1 A ver ¿Qué es esto? Oye, como mola Muy bien Estupendo Hostia, que bueno Que bueno Vamos a guardarla, ¿no? Canción 1 vacío Sí Achus Vale Toma ya Sigue buscando nuevas criaturas Así tendrás más sonidos molones Y quedas una caja de ritmos alucinante Qué interesante Vamos a volver a nuestro mapa Vamos a darle a nuestro barco Porque en nuestra misión de golpes No hemos hecho ni una Eso es lo más complicado que yo he hecho hasta ahora Uy, uy, uy Qué complicado es eso Vale, tenemos otro por aquí Otro por arriba Y otro por allí Vamos a volver al caos medieval Sí Vamos a ir para adelante y para atrás Total, como no Tampoco hay problema en ir y volver Vamos a hacerlo Así que Mira Aquí hay un objeto escondido ¡Hombre! ¡Mala hierba! Aquí ya te tengo Este ya es clono Un clon Ando, estupendo Venga Vamos a solicitar nuestro Billete verde Oh, no ¿Os he producido un error? Bueno, no pasa nada Eh... ¿Podemos usar el billete ahora? ¿No? Parece que no me han dado el billete Interesante Ahora Falta más un poquillo de tiempo Para que se procesara la información Y te voy a rascar Con un huevito Bien Un billetito dorado Un huevito Femitas Vale Huevito de bronce Estupendo Vamos a ver quién eres tú ¡Hombre! Los rossis Pasarela Ay, cómo volan estos Estos bichitos Me encantan Son tan monos Venga Otro matito más ¡Hop! Muy bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Eh... Algo están haciendo Os he encontrado 10 huevos Muy bien Voy a... Mira, voy a aprovechar A darles de comer A los que no... A los que tengan hambre Obviamente Y... Y ahí Perfecto Vamos al mapa Y ahora sí Vamos a dejar el capítulo de aquí Así que ya sabéis Darle like, favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Y yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Ryman Adventures Así que... ¡Adiós!